I'm right here for you Pero todo, todo lo que he vivido Ahora lo vivo Contigo a tu lado Me siento tan lleno Con las cosas que supe ganar Me siento tan lleno Debería bailar y gritar Me siento tan completo Con todo lo que el destino me dio Me siento encantado De la dicha que me dio cada amor Y nadie puede saberlo Y nadie puede imaginarlo Pero todo lo que he vivido Ahora lo vivo contigo A tu lado Y hoy sigo viviendo a pesar A pesar de que ellos se me fueron Porque desde entonces Muchas veces A verme vinieron A veces me atenaza el dolor Pero vuelvo a levantar cabeza Y aunque regrese de nuevo el dolor Frente a la adversidad Frente a la adversidad En Teresa Y nadie puede imaginar Y nadie puede saberlo Y nadie puede imaginarlo Pero todo lo que he vivido Pero todo lo que he vivido Ahora lo vivo contigo A tu lado A tu lado Me siento tan lleno Con las cosas que supe ganar Me siento tan lleno Me siento tan lleno Debería bailar y gritar Y nadie puede imaginar Y nadie puede imaginarlo Y nadie puede imaginarlo Y nadie puede imaginarlo Y nadie puede imaginarlo Pero todo lo que he vivido Ahora lo vivo contigo A tu lado A tu lado